Un nuevo operativo en alojamientos y hospedajes de Tarapoto se realizó el fin de semana, con la finalidad de salvaguardar la salud pública. El gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de San Martín mencionó que tres negocios fueron clausurados por insalubres. El viernes hemos hecho operativo con la participación de la Fiscalía de Prevención del Delito, la Policía Nacional, también Salud, que juega un papel importante, fiscalización de la municipalidad y el soporte también del serenado municipal. Hemos visitado alojamientos y hospedajes. Y esto con la finalidad, uno, de salvaguardar la salud pública y lo otro también relacionado al tema propio de la Seguridad Ciudadana. Porque en algunas oportunidades ya se han encontrado en estos establecimientos a personas requisitoriadas u otros que han sido hospedados sin haberse identificado plenamente, no solamente decían al propietario o al administrador, me llamo, le dan un nombre, un número de cualquiera, y a veces ni siquiera registran, tienen un manifiesto de las personas que se hospedan. Pero ahora estamos verificando los establecimientos. La Policía Nacional verifica, identifica a las personas a través de los sistemas que ellos utilizan. Bueno, como resultado de este operativo, hemos clausurado tres establecimientos. Dos es el Azaki y el Alcusa Hotel, uno ubicado en Girón, Abancay, la cuadra 5, y el otro en el Guayaga, la cuadra 9. Hemos clausurado dos establecimientos por tema de insalubridad. Salud ha verificado lo que concierne, colchones, sábanas, todo ello, que no estaban en condiciones para que una persona pueda hospedarse o utilizar. Entonces, se ha clausurado estos dos establecimientos. Y el otro es Vulcano, que está ubicado en la cuadra 2 de Alfonso Ugarte, porque no tenía el certificado de inspección técnica en edificaciones, lo que conocemos como el certificado de defensa civil. Estas empresas podrán reaperturar cuando levanten las observaciones dejadas por las autoridades. Ahora ellos, para poder subsanar, los dos primeros tienen que cambiar, todas las observaciones, levantar las observaciones que ha hecho Salud, y con ello se hace una nueva inspección para que ellos puedan seguir trabajando. De igual manera, tiene que sacar su certificado o actualizar su certificado de inspección técnica en el otro establecimiento. Y siempre hacemos las recomendaciones para que ellos brinden un mejor servicio, especialmente a las personas que siempre vienen de fuera. Entonces, bajo estas condiciones, no pueden seguir atendiendo. Y no es los primeros establecimientos, son cada operativo que hacemos, a veces tenemos que tomar una medida extrema, porque vemos que no están cumpliendo tal cual establecen las normas de salud. Los operativos se realizan durante todo el año y no solo en alojamientos. También en otros rubros, explicó el representante de la Municipalidad Provincial de San Martín. Establecimientos estamos verificando, los operativos son permanentes y todo el año lo hacemos, casi interdiario, se hacen operativos en diversos, digamos, rubros. Visitamos establecimientos comerciales diversos, hemos hecho ya empanaderías, hemos hecho en tiendas comerciales donde venden productos industrializados, también se ha verificado lo que ya va llegando, lo que es para el consumo, de lo que es navideños, productos entre licores, golosinas, panetones, todo eso está verificando de tal manera que llegue a la mesa del hogar productos que no atenten contra la salud pública. Entonces, eso es también labor de las autoridades y eso también es parte de la seguridad ciudadana. Independientemente de ello, siempre cada institución cumple con una función, en este caso la policía siempre donde va está verificando identidad de personas, todo ello, saludase lo suyo y así cada institución que participa. Entonces, esto nos permite en un solo acto realizar varias acciones. Entonces, ese es el trabajo multisitorial que siempre lo hemos venido realizando.